Siento nostalgia porque se acabó la campaña, pero sin duda estoy muy contenta por el excelente recibimiento que nos dieron los quintanarroenses, quienes nos abrieron las puertas de sus hogares para demostrar su apoyo al hombre de la esperanza, expresó Maribel Villegas Canché, candidata al Senado de la República por la coalición Juntos Haremos Historia. Aseguró que son miles de ciudadanos los que ya saben por quién votarán. El verdadero enemigo a vencer es el abstencionismo, pues hay muchos mexicanos que se cansaron de la política a causa de decenas de funcionarios corruptos que nunca cumplieron sus promesas. Fíjese usted Maribel Villegas Canché hablando de corrupción, cuando ella por su paso en C de Sol en Quintana Roo fue señalada por ese detalle. Villegas Canché nunca ha hecho nada por los quintanarroenses pese a los cargos que ha estado en el gobierno. Un ejemplo de ello es la tan cacareada ley para que todos los estudiantes cuenten con beca de transporte. Hoy muchos de ellos siguen desembolsando recursos para asistir a las escuelas.